Mariano Kloss vs. Gustavo López ¡Es un buen momento para un tole tole! De un lado, un conocido relator, eterno pichón de Don Niembra y enemigo del sol natural de cada día, Marianito Kloss. Del otro, un periodista deportivo pero mejor jugador de fútbol, tenis y además, íntimo amigo de Fernando Carlos y Chechu Bonelli, Gustavo Facha López. Déjenme saludar a Pancho La Molina porque se dio con Galmarini, algo atípico, a ver cómo lo dio Pancho. Francisco, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Mariano, ¿cómo te va? Y hoy bien temprano lo escuchaba a La Molina y dijo... ¿La Molina dónde? Esto, atención, ¿eh? Porque ahora siempre hay en el mismo lugar, La Molina. Por una presión de... Siempre hay en el mismo lugar, La Molina. Por una presión de agremiado. Y nosotros hablamos temas serios y después tenés otros don nadie. Tenés la envidia, te contestan, te... Bueno, alguna vez me enseñó Tinelli, me lo enseñé también, este... Lo hablé con algún jugador de fútbol que es líder y te dicen esas cosas, ¿no? Hay cada uno, muchachos, que dan clase, que enseñan, mamita, querida. Hoy estamos así, estamos críticos, viejo. ¿Es el pañuelo que me calienta? Es terrible. Te digo, mirá. Ayer que yo le proponía a La Molina esta cuestión tecnológica, ¿no? Y hay un muchacho que todavía no sé si es conductor, si es periodista deportivo, si hacen lindos, mamita, querida. Lo van pasando el programa en programa porque no puede tener el suyo, pobre muchacho. Así que, bueno, un infeliz. Un pancho que trabaja en algún canal de cable. ¡Gurín!